Garbanzos con langostinos Garburri, aceite de oliva y por último sal. Se lo dijimos ayer que hoy íbamos a cocinar en casa, en Badajoz, con uno de los telespectadores que nos han llamado. Vente por aquí, Carlos. Al 902-102-239. Estamos en Valdepasillas, ese es el barrio. Valdepasillas es el barrio, efectivamente. Estupendo. Buen sirio para empezar a cocinar, Carlos. En Badajoz. Te cedo tu rincón en Badajoz. ¿Y empezamos por dónde? Pues primero vamos a quemar las cabezas de los langostinos para que suelten el jugo. Ajá. Oye, que esta sartén es curiosa, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo el aceite la va soltando a los lados? Tiene la parte del centro más alta que el resto, ¿no? Vamos a subir un poquito el fuego. Y que vayan soltando el juguito. Efectivamente, efectivamente. Oye, Carlos. Dime. Qué expectación esta mañana, ¿eh? Cómo ibas por la calle, iba la gente tirándote flores. No lo hemos grabado, ¿eh? Pero iban tirándote flores, la gente haciéndote la ola. Curiosísimo, ¿eh? Como te quieren, ¿eh? Ese es mi cruel destino, Roberto. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que vivir con eso. Tengo que vivir con eso. Bueno, Roberto, y ahora le estarán viendo en pantalla grande. Esto se ve, ¿eh? Sí, sí. Como un Madri Balsa, vamos. En la pantalla grande, ¿no? Efectivamente, en el bar del Furancho, donde estuvimos tomando la copichuela. Pues ahí están ahora con su pantallita. Entre partida y partida de mousse, me imagino que harán algún recesito para ver cómo hacemos esto. Esto es un arma de doble filo, que si te sale mal no puedes volver allí, te tienes que llevar de frente. Puedo volver, pero es caqueado. Con un bigote y una gaza de plástico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Roberto, perdona que volvemos a ver el número de teléfono para que lo anoten tranquilamente en casa, para que cojan lápiz y papel. Y si quieren cocinar con nosotros, pues simplemente tienen que llamar al 902-102-2007. 239. Eso es. Las cabezas hay que secarlas, ¿no? Que no se nos queme. Efectivamente. Primero las escurrimos en el centro, que es donde no hay aceite del aparato. Las escurrimos bien para que suelten todo el juguito que tienen dentro. Ahí vemos el colorcito. Bueno, Carlos. Las reservamos aquí. Este ya sabe lo que se puede hacer luego con ella, ¿no? ¿Con esta cabeza? Sí. ¿Y primero tú? Pues tiradlo, hombre. Yo lo hago. No vale para nada. Ya no se puede sacar más, ¿no? No se puede sacar más. Inmediatamente le echamos a pochar la cebolla y el ajo. ¿La cebollita? Efectivamente. Aquí está la cebollita. Oye, Carlos, que suelto se te ve en la cocina. Cuéntanos por qué. ¿Algún secreto tiene que haber? No es ningún secreto. Es que te guste y que simplemente que te guste. Tú estás aquí en viadito siempre con ella. Yo me desestresaba cuando trabajaba, me desestresaba mucho en la cocina. Me ponían una copita de vino, mi buena música. Eso lo hablábamos ahora fuera de cámara, que tú decías, mejor terapia que incluso un gimnasio para desestresarte en la propia cocina. En la propia cocina, efectivamente. Y si además le das a la inventiva y tú te inventas tus platitos y tal, pues mejor todavía. Pues entonces deja pochando así, poquito a poco. Esto es muy sencillo. Ya veis que esto lo sabe hacer, lo sé hacer hasta yo, no sé de su vida. Oye, que tú nos decías también antes en el reportaje que este es uno de tus platos estrella, pero no recuerdo si me comentabas esta mañana que tienes algún que otro también que podrías haber hecho perfectamente hoy y que lo dejas para otro día. Sí, efectivamente. Podríamos habernos hecho un rape en amarillo, una merluza a la vasca, un bacabarra pil pil. Cocina tradicional, a mí lo que me gusta es la cocina tradicional. ¿Y cocina en casa, Carlos? Pues desde que deje de trabajar, pues yo estoy jubilado, pues es un servidor. Mi mujer cuando tiene añoranza, pues también se mete en la cocina, pero añora poco. Añora poco, ¿no? Añora poco. A ver, las cebollitas, que vaya pochando, el ajito también. Exactamente, el ajito también. Bien, cuando ya vemos que está un poquito transparente, que todavía le falta un poquito, le añadimos los langostinos. Los langostinos. Vamos a ir contando, antes de poner los langostinos, que los garbanzos, como cualquier garbanzo, los pusimos en remojo el día anterior, pero tú, ¿qué les has hecho a esto? Se ponen en remojo el día anterior y luego les hacemos una cocción con caldo hecho con marisco. Las cáscaras de los langostinos, un par de mejillones, unos huesos de rape, se hace un caldo y ahí se meten los garbanzos a cocer. De ese caldo le hemos reservado este poquito para añadirse luego cuando ya el plato prácticamente está hecho. Estupendo. Ahí está la cocción, para que el garbanzo tenga el sabor del marisco. Se ha empapado de ese sabor, ¿no? Exactamente. Esto, aquí en Extremadura, lo llamamos garbanzas. La garbanzas. Porque es más gordito, no es el garbanzo lechoso mexicano, ese que estamos acostumbrados a comprar en los establecimientos. Este es de aquí de la tierra, es de ahí de Torre de Miguel Sesmero, un buen garbanzo. Y es un... Que se desastre la boca luego, ¿no? Oh, esto es una maravilla. Qué maravilla. Siguiente paso, Carlos. Le echamos los langostinitos. Porque estos platos tierra-mar, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto aúna, precisamente, dos buenos frutos, tanto de mar como de la tierra, precisamente. Y nosotros le hemos dado un toque ligeramente oriental con el jengibre y con el curry. Curry que ya le hemos añadido al caldo, ¿eh? Al caldo. El caldo le lleva su curry. Por eso, aunque lo veamos aquí, no se lo vamos a añadir porque ya lo lleva el caldo. Oye, pues que en otros rincones, por ejemplo, en mi tierra o cerquita también, no se le pone... No se le pone el curry si se le echa una copa de fino. Yo no le echo una copa de fino porque la copa de fino ya veremos para luego, para lo que va. Tú la tienes aquí en los ingredientes. De momento me dices que no se le pone todavía, ¿no? No se le pone todavía. Al final sí hace falta. Al final ya te diré yo para qué hace falta. ¿Qué hacemos ahora? Los tomatitos. Cherry. Ahí. Un pequeño volteón. Y los garbanzos. La garbanzas. La garbanzas, efectivamente. Esto se va a dejar. Le damos vueltecitas. Como podéis comprobar, es un plato sencillísimo y que no tiene ningún ingrediente raro, como ven en algunas recetas de cocina, es un plato que lo que tiene es lo básico. Qué bueno, Carlos. Esto lo dejamos reposar porque ya le vamos a añadir el caldito. El caldito. Con el añadido de curry. Curry que es al gusto del consumidor, ¿eh? Eso te iba a decir porque si nos pasamos con el curry... Especialmente. Hay personas a las que no les gusta mucho el sabor del curry y yo le he echado poquito porque a mí me gusta simplemente un ligero, suave sabor. Esto ya lo reservamos. Carlos, qué muñeca, ¿eh? Echando el caldito. Yo jugaba ping-pong cuando era joven. Oye, qué buen plato. Sí, señor. Caldancitos. Y ahora que se vayan todavía, pues, empapando un poquito más, ¿no? Efectivamente. Lo dejamos aquí con una cocción un poquito amplia. Unos tres minutitos, una cosita así, o quizás menos. O sea, como los calditos ya están cocidos, una vez que los ponemos al fuego, ¿qué tiempo me dice que tienen que estar? Efectivamente. Entre todos, todo nos llegará a ocho o nueve minutos. Ahora con el caldito, con tres minutitos que lo dejemos sufrir ahí cociendo, es suficiente. ¡Qué alegría, Carlos! A el olor, este olor nos recuerda a comida árabe. Es el añadido oriental que le hemos echado a nosotros. Toque del curry, ¿no? Efectivamente. Qué bonito. El langostino, buenas piezas también, ¿eh? Esto se nos ha caído. Lo vamos a despejar. Un tomatito se lo ponemos ahí. Efectivamente, el langostino, bien también, ¿eh? Sí, un langostino, otro de ciaíto, bien, está bien. Ciaíto, ¿no? Efectivamente, ciaíto. No, no hay que irse al langostino de esos tamaños buque, porque es que se lo valen carísimo. Y no, esto es un plato sencillo de hacer y además económico. Para que cualquiera en su casa se pueda permitir el lujazo de hacerlo. ¿Cuánta variedad de platos de garbanzos existirán, verdad? ¡Uf, madre mía! Pues si vamos a contarlos. Y a cuál más rico, ¿eh? A cuál más rico. Eres tú de garbanzos, ¿no? Yo soy de cuchara. Buenas legumbres, yo también. Y añadimos el jengibre. Es que jengibre que le va a dar mucho aroma, por eso se lo ponemos al final, ¿no? O sea, este tío. Con esas pequeñas lonzas es más que suficiente. Oye, por cierto, me tienes un poquito en vilo. Lo de la manzanilla, ¿para qué, Carlos? Pues la manzanilla, una vez que ya está el plato prácticamente hecho, que lo vamos a bajar de cocción un poquito para que no se nos queme. Aquí tengo yo los dos cacharritos de manzanilla. Ajá. Uno para ayudante y otro para mí. Ah, que esto es para probarlo, ¿no? Por la salud de todo el mundo, señores. Vamos a hacer una cosita, Carlos. Ahora brindamos, lo vamos a poner aquí. Vamos a ver, el último toque, porque claro, hay que enseñar el plato. Para eso era la manzanilla. Claro. Ya decía yo que no vienen los ingredientes. Fíjense cómo nos tiene que quedar el plato montado, pilán. ¿Qué te parece? Ponle nota. Pili, ponle nota. Pues vamos a ponerle un ocho y medio. A mí me encantan los garbanzos, además. ¿Un ocho y medio? Ha recaneado, ¿no, Carlos? Venga, vale, un nueve, un nueve. Da igual que no vivo la nota de Pili. Afortunadamente. O sea, que si fuese profesora te iba a temer yo, Pilar. Ya pensó mandarle un tupperware, pues ya no le mando nada. ¡Uy, Carlos, que se me ha apadado! Pero bueno, dile que le he subido a nueve, nueve y medio, venga, vale. Ya va por el nueve y medio, no, que si quiere el tupper. Mira, Pilar, le hemos dado un toque de menta, un poquito de color, de frescor. Yo lo voy a probar. Y, Carlos, no te voy a dejar la manzanilla ahí plantada, ¿eh? Eso, claro. A ver... Qué pinta tiene esto. Tiene que estar bueno, ¿eh? ¿Cómo está esto, Carlos? Va con el langostino en el corazón. ¿Eh? Claro que hay, si hay... Ahí, ahí. Claro, claro, claro. Este es el langostino, claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. Soy yo más del langostino que de garbanzo, ¿eh? ¿Cómo está? Riquísimo. Bueno, pues nada, dile a Carlos que nos ha encantado su receta y que la vamos a hacer todos en casa. Gracias a los dos.